La ventaja más importante que pude sacarle a mi part time es que durante un año mi mamá estaba desempleada y ese era el único ingreso que había en mi hogar. Ventajas, pues tienes dinero, eso es todo, porque en verdad más allá de lograr un ingreso que te puedas sostener durante tu vida universitaria es más un castigo, un mentirio de otra cosa. Mi ventaja me la recae sobre una cosa, que es que necesito el dinero para... porque yo vivo por mi cuenta y tengo mi apartamento y tengo que pagar el alquiler. Pero no es como en muchos casos que lo necesitan porque sin él no pueden comer absolutamente nada o porque no pueden vivir sus vidas sin un trabajo. La ventaja es menos tiempo para dedicarme a los estudios, que es finalmente lo que me voy a dedicar cuando me gradúe. Pero siempre hay que buscarle lo positivo a las cosas. No tienes tiempo, no tienes vida, el poco tiempo que tienes libre de los estudios pues lo tienes que pasar trabajando, el poco tiempo que tienes libre de trabajo tienes que pasar estudiando. No sé, en verdad es un reto bien grande para cualquier persona que esté estudiando full time también. lanzarse a la calle y unirse a la persona laboral requiere mucho sacrificio y mucho enmero de parte de la persona. No solo con una necesidad de querer generar ingresos sino también, sabes, es un compromiso con uno mismo, salir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.